Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde la Trasumancia, aquí por Valladolid. Está atravesando Valladolid. Viene de Picos de Europa, dirección Madrid y Toledo. Las ovejas pasarán por una de las cañadas reales de España, de Castilla y León, por la provincia de Valladolid. Dirección Madrid. La bonita y encantadora Trasumancia. La bonita y encantadora Trasumancia. ¿Qué necesario es este ganado para la montaña y qué pena que no hay suficiente? Pero esto dejaría las montañas y los bosques pelados y no había tantos incendios, ¿verdad? Sí, hace mucho bien. Y además es muy importante también porque las cañadas unen los espacios naturales que hay en el norte de España con las zonas más áridas. Entonces eso también es muy, muy importante para toda la dispersión de las semillas, de la fauna, es importantísimo todo eso. Cierto. Como se nos viene encima un cambio climático. Sí. Qué bueno. Muy serio, sí, muy importante. Es muy gorda la que se está armando. Pues todo eso cada vez es más importante. No, 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 desde luego. Porque si hay esa comunicación que las especies puedan moverse y las cañadas para ello son esa autovía. Sí, sí, es la autovía, sí, sí, desde luego. Para moverse. Sí, sí, qué pena. Entonces conservar las cañadas es importante. Es fundamental, sí, para el traslado de estos animales. Sí, sí, sí. Y que además si no se mueve el ganado de las zonas del sur, pues al final lo que estamos haciendo es importar cantidades, pero enormes de soja. Sí, sí. Que la traemos de Brasil, de Argentina, deforestando allí. Sí, claro, claro. Y talando las selvas y haciendo un daño tremendo. Sí, sí, sí. Y nos cuesta a la balanza comercial española mucho dinero teniendo recursos como tenemos aquí para aprovechar los pastos en las montañas. Recursos naturales. Es fundamental. Sí, desde luego. Fundamental. Desde luego. Desde luego esto debería de fomentarse más y cuidarse más. Preocuparse más por las cañadas, por las cañadas reales, que no desaparezcan. Volver otra vez a revivirlas, a retomarlas. O buscar una alternativa. No, 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 no. No, 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 no. Aquí vemos un perro pastor que parece una oveja o un cordero. Pasa desapercibido. Es un perro pastor de esos lanudos. Ahí lo vemos. ¿Se separan los rebaños cuando las invitan ustedes a separarse? No, se separan cuando, si hay una llanura que hay mucha comida, se las deja que se dispersen. Y cuando hay que guiarlas, pues entonces ya hay que llevarlas más juntas. Pero normalmente ellas, la tendencia es a ir todas juntas. O sea que son gregarios y animales que se hermanan, ¿verdad? Se hermanan y eso es bueno para poderles manejar mejor. Para la transfumancia normalmente llevan unas que están más mansas y que van de la mano del pastor. Igual les va dando comida o las va llamando y detrás de esas van todas. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Son las guías! Son las guías, sí. Las guías, qué bueno, qué bueno. Sí, les llamaban antes los mansos. ¡Ah! Que solían adiestrar a unos carneros que los llevaban delante. Ajá. Que les llamaban los mansos porque estaban adiestrados de la mano del pastor. Sí, sí, sí. ¡Qué curioso! Con ellas guiándolas. Sí, sí. Delante. Como los cabestros para el ganado bravo. Lo mismo, lo mismo. Los bueyes famosos. Eso es, sí, sí. Sí, sí, los castraos que llaman. Sí, sí. La misma... ¡Qué curioso! La misma cosa. Y no ves, ahora ya se van todas... Sí, sí, ya se van para allá. Sí, es verdad. Y ahora seguramente se arremolinarán todas ahí. Sí, sí, sí. A alguna sombra y ya cestean un rato. Cestean, cestean. Pues muy bien. Sí. Qué bonito. Me encanta. A mí es que esto me encanta. Este perro negro está agotado. Es que el pobre, como es negro. Oye, cuando hace tan... El pobre pasa en calor. Claro, el negro atrae el calor. Se va buscando la sombra. Claro. Pobrecillo. La montaña estaba muy bien, pero cuando sale abajo con él... Claro, claro. ¿Qué será el color, eh? Sí, sí, sí. Sí, qué curioso. ¿Las ovejas negras también buscan la sombra? Ah, pues no me he fijado yo en eso nunca. Pues lo que estamos hablando del color. Puede ser que sí. Ajá. ¿Puedes saber que está aquí? Sí, sí. Es que no sé cómo se llama, porque como es de aquí... Claro. No sé cómo se llama, porque... Sí, 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 sí. 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 De acuerdo. Sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También vemos a las cabras marcar jerarquías. Míralas, que te parece, pero bueno. Míralas. Míralas. Están aquí derrengados los mastines. Estos mastines los llevan para protegerlas a las ovejas, ¿no? Claro, porque en verano están en una zona que hay mucho lobo. Claro. Y hay oso también. Ah, el oso también las ataca, claro. Muy raro es que el oso ataque al ganado, pero puede pasar. Sí, está muy hambriento, quizá, ¿verdad? Sí, se están criando y el mastín es sobre todo para el lobo. Ah, claro. En las zonas donde hay lobos, teniendo buenos mastines, puede haber ataques, porque puede haberlos también, pero si hay buenos mastines y el ganado está tendido, normalmente se previene. Sí, sí, les ahuyenta, ¿no? Sí. Porque el lobo huele al mastín, huele a... Ah, y además intuye que es un animal potente, fuerte, que le puede... Claro. Le puede... Y entonces, habiendo buenos mastines... Terribar. Pues es más raro que haya ataques de lobo. Claro, sí, sí, claro, claro. Que no quiere decir que no haya ninguno, pero vamos, que teniendo buenos mastines y estando el ganado atendido, pastoreado, es más difícil que haya ese problema. Sí, sí, sí. Pastoreado quiere decir movido. Pastoreado, que estén con ellos, que no se le deje al ganado suelto y el pastor se baje al pueblo y no vaya a verlas en tres días. Ya entiendo, ya entiendo, que luego a lo mejor... No esté con ellas. Claro, no sería el primero que vuelve y se encuentra cadáveres. Pues me imagino que sí. Sí, gargantas rasgadas y todo eso que vemos algunas veces en las noticias, ¿verdad? Sí, sí. En la zona de Sanabria se da todo eso. Sí. Sí, sí que salen las noticias algunas veces, sí. Pero sí, sí, este mundo es muy bonito y muy apasionante. Sí. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!